Reciban un saludo muy especial y afectuoso. Mi nombre es Paula Díaz, soy la actual coordinadora del doctorado en Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública en la Universidad de Antioquia. Deseo invitarlos de manera muy especial a que consideren presentarse al doctorado en Epidemiología y hacer de este espacio formativo una razón de vivir, una razón de crecer como académicos y como seres que le sirven a la sociedad. El doctorado en Epidemiología cuenta con más de 20 años de experiencia formando doctores en Epidemiología que son altamente competentes a nivel nacional e internacional. En este momento contamos también con la acreditación de alta calidad de la AUIP, es la Asociación de Universidades Iberoamericanas, y contamos también con la acreditación de un posgrado de alta calidad de excelencia a nivel nacional. Somos el único doctorado en este momento acreditado con este galardón. Nuestros pilares fundamentales son la investigación, la epidemiología, la salud pública y la bioestadística de manera conjunta. Estos cuatro pilares fundamentales, estos cuatro elementos, aportan todos los fundamentos teóricos que se requiere para formar un excelente doctor en Epidemiología. Adicionalmente, el doctorado en Epidemiología cuenta con el apoyo de excelentes docentes a nivel nacional e internacional y una diversidad de líneas de investigación. Todos en conjunto, sumados a una inmensa cantidad de redes de conocimiento que pueden apoyar los procesos de formación de los estudiantes, hacen de este un espacio ideal para desarrollar propuestas investigativas de altísimo nivel. Adoramos que los estudiantes se muevan de manera internacional, participen de eventos internacionales y nacionales, realicen pasantías, realicen experiencias investigativas a nivel internacional y todo en conjunto hace parte de nuestro proceso y de nuestra propuesta formativa. Les invitamos para que consideren realizar el doctorado en Epidemiología y ser parte de la Corte número 10 de nuestro programa.